Las manos que crean esta interpretación sonora en la guitarra, alguna vez fueron utilizadas para delinquir. Me gusta mucho la música desde pequeño, siempre quise ser cantante, pero pues la voz no me ayuda. He aprendido a tocar guitarra, me gusta demasiado el deporte, y la música me ha ayudado a cambiar un poco mi estilo, mi forma de pensar. Al igual que Juan, Yesby de 17 años dejó de utilizar sus manos para delinquir y ahora produce arte sobre lienzo y en cerámica. He podido expresarme, he podido focalizarme en eso, me apasiona y como todo, he tenido fallas en la vida, lo reconozco, pero creo que de esas fallas he tenido grandes experiencias de las cuales me trajeron a esta fundación. Los menores forman parte de los cerca de 70 jóvenes del programa de arte y música que apoya la gobernación del Huila por intermedio de la Secretaría de Cultura en el Centro de Rehabilitación Integral para Menores Infractores de la Fundación FEI. Ellos tienen su forma, su temática, su arte, su punto de vista, entonces lo que hacen es plasmarlo en las diferentes técnicas que hemos venido trabajando. Darle mi entero agradecimiento a la Secretaría de Cultura y Turismo y a la Gobernación del Huila, en cabeza del doctor Luis Enrique Duzán, quienes nos colaboraron enormemente articulando con la institución. Cabe resaltar que estas actividades que se generan dentro de la Fundación FEI van bajo una línea transversal como piedra angular de todo proceso que es Dios. Con esto, como gobierno estamos comprometidos en impulsar el talento, en brindar oportunidades a los ciudadanos y desde luego en hacer que la cultura en el departamento crezca. Huila por la vida. Gobernación del Huila.